Hoy vamos a coger espinacas y para ello me ayudaré de la gubia de recoger espárragos la tierra está de buen tempero lo consigo poniendo mucho piemo de cordero más un poco de arena, ojo, y está más o menos bien regada y aquí estoy cogiendo las últimas espinacas de las temporadas están plantadas con la tabla de marcar a un cuadro de 5 x 5 cm normalmente para trabajar hay veces que empleo el guante aquí llevo el izquierdo pero no el derecho pero muchas veces me gusta tocar la tierra y trabajo sin ellos son unas espinacas híbridas de importación, muy buenas son del tipo de deshojar, aunque nosotros no las deshojamos y voy a ver si saco al menos para una comida hay también alguna mala hierba que aprovecho para erradicarla porque me gusta tener muy limpia la tierra bueno, ha salido medio cubete y tendremos para una cena o al menos para una tortilla y ahora vamos con el plato reina de Aragón la borraja hasta ahora era muy poco conocida en el resto de España pero ya se está imponiendo por su calidad y porque es muy buena, muy buena, muy buena para arrancarla empleo la agubia de recoger los espárragos que me va muy bien para quitar las malas llevas también ahora corto la raíz le quito el sobrante de hojas de la borraja solamente al menos nosotros comemos los tallos y están hervidas y con un sofrito de ajos simplemente están divinas voy a coger otra mata esta es mucha más gorda y está muy enraizada tengo que profundizar un poco más en la tierra y vuelto a empezar a cortar la raíz y el sobrante de las hojas bueno habrá para un par de comidas y ahora vamos a por la tercera variedad de verdura de invierno que es la coliflor blanca como veis las cogemos pequeñitas del tamaño que con una col nos sirva para amparo y para mí igual que antes con las tijeras de podar le corto el rabo o la raíz desojo un poquito y para la vuelta bueno es mágica es la primera y también tenemos de la variedad romanesco que nosotros llamamos montañitas de Monterrat pero que están todavía muy verdes eso es todo por hoy si te ha gustado el vídeo pulsa la manita con el dedo para arriba si te quieres suscribirte al canal frente a la flecha roja de suscríbete aparece mi calza mi cara pulsa sobre ella y te pedirá el correo electrónico también puedes configurar los avisos pulsando en la ruedecita y en la campana